Buenos días a todos, porque en esta ocasión sois todos hombres. Bueno, pues muchas gracias por asistir a la rueda de prensa de Leganemos que hacemos antes de los plenos. Pero antes de hablar de las iniciativas que llevamos, me gustaría comentar un par de cosas. Ayer tuvimos una asamblea en Leganemos donde decidimos dar 800 euros a tres proyectos que se presentaron para el excedente de los concejales y concejalas de Leganemos. Bien, pues la asamblea decidió además que ya que se presentaron tres proyectos, que al final fueron los que superaron las bases que presentamos a la convocatoria, pues se decidió unánimemente que se entregasen 800 euros a todos los proyectos que se presentaron. Bueno, uno es Avante 3, que se realiza hacer inserción laboral de personas con diversidad funcional en nuestro municipio. Otro es Respeta, que es una asociación LGTBI, que tiene mucha incidencia sobre todo en el sur de la Comunidad de Madrid y en concreto en Leganemos, quieren poner en marcha proyectos contra la LGTBI-fobia. Y otra es LAPA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, porque también necesitan medios económicos para realizar las acciones que vienen realizando en nuestro municipio. Pues estamos, como sabréis, muy contentos y contentas, porque esto es uno de nuestros objetivos, de nuestros compromisos, por los que formamos esta candidatura de Unidad Popular. Y bueno, siempre es muy agradable ver cómo proyectos que tienen mucha incidencia en Leganés consiguen seguir en nuestro municipio, pues gracias a este tipo de ayudas. Y por otro lado, bueno, pues comunicaros que este sábado habrá una concentración en la residencia de los frailes. Como sabéis, es un conflicto que viene desde que Aralia tiene la concesión de este centro de mayores en esta residencia. Y este sábado, a las 7 de la tarde, se concentrarán a las puertas los familiares y usuarios y usuarias de la residencia, principalmente por la situación que viene arrastrando desde que esta empresa es la concesionaria del servicio. Ya hemos denunciado en muchas ocasiones cuál es la situación en la que se ven sometidos los usuarios y usuarias. Y por otro lado, se viene a decir que, claro, empresas vinculadas a la corrupción vemos cómo tienen los efectos que están teniendo en la prestación de servicios. Hemos conocido que en la trama enredadera, José Luis Ulibarri era el jefe de esta empresa y vemos cómo están completamente entrelazadas una cosa con la otra, como viene siendo normal en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues animaros a que asistáis, a que os hagáis eco de las reivindicaciones de los familiares, usuarios y usuarias de la residencia. Y bueno, que allí estaremos prestándoles apoyo en todo lo que necesiten este sábado a las 7 de la tarde. Bueno, en cuanto a las iniciativas que presentamos al Pleno, una de ellas es una que no se vio en el Pleno pasado que es la instalación de los buzones feministas para poder recoger todas aquellas reivindicaciones, solicitudes, denuncias que se puedan provocar dentro de nuestro municipio. Lo que venimos a decir es que gracias a la instalación de estos buzones feministas dentro de instalaciones municipales, colegios, institutos, bueno, pues se puede hacer un análisis de la situación concreta que se vive de la violencia machista en nuestro municipio. Y venimos a reclamar, bueno, pues que es una medida que no es dinero, no es una cuantía económica grande y que además se puede gestionar desde el propio área de igualdad, como ya anunciamos en la anterior rueda de prensa. Y por otro lado, presentamos una moción para la recuperación de unas fiestas populares en Leganés. Desde hace unos años a esta parte hemos visto como las fiestas de Leganés, bueno, pues han perdido tirón, cada vez más las peñas están más en descontento por las actividades que se realizan, los espacios que se ceden o no se ceden y como la participación en estas fiestas cada vez es menor. Bueno, pues nosotras venimos a hacer una propuesta de otro tipo de fiestas que incluyan una reorganización del recinto ferial. Creemos que las fiestas tienen que recuperar su carácter popular en el sentido de participación más activa de todas las entidades que quieran montar una caseta en las fiestas de Butarque, que no sean relegadas al final del recinto ferial, que no tienen ninguna capacidad de visibilizarse. Y además, bueno, pues lo que venimos a decir es que alrededor del escenario estaría bien, como se hace en otros municipios, se instalen las casetas y luego en una parte más alejada los feriantes. Esto permitiría además que las casetas tuvieran sus actividades y demás. Y estaríamos hablando de otro tipo de fiestas y no cómo está organizado ahora el recinto ferial, que es bastante más agobiante, que no permite una actividad normal dentro de las casetas. Y por otro lado, bueno, pues también pedimos por parte del ayuntamiento más compromiso a través de una campaña de prevención contra la violencia machista, que existan puntos de información, puntos de denuncia y que, bueno, pues se pongan en contacto con todas las entidades y que les comuniquen estas propuestas. Y ahora le toca a Fran. Buenos días. Gracias, presentamos otra moción para la aplicación del acuerdo en pleno sobre el uso del suelo público para la instalación de ascensores en barrios antiguos de Leganés. Sabéis que los barrios antiguos, fundamentalmente, de origen no tenían ascensor, que esto crea profundos problemas de movilidad, sobre todo para las personas más mayores, pero no solo. Y que, bueno, se supone que el ayuntamiento estaba interesado en incentivar que se instalaran ascensores para mejorar la calidad de vida de muchas personas. En el 2016 se aprobó una moción para que hubiera una tarifa única de 100 euros por la ocupación de la vía pública, que fue votada, además, por unanimidad a la que el ayuntamiento de Leganés le dio cierto bombo y que llegó incluso a reunirse con los afectados y con las afectadas, con las comunidades de vecinos y de vecinas. Se reunieron con ellos el día 16 y aseguraron que tenían que presentar solicitudes porque había gente, o vecinos y vecinas, que estaban pagando hasta 2.900 euros por la ocupación de la vía pública. Bueno, pues hubo esa reunión, se pidió que presentaran las solicitudes a los afectados y nunca más se supo desde hace dos años. Muy en la línea de este Gobierno, que puede tener en ocasiones buenas intenciones, pero que no sabe concretar las propuestas que aprobamos y que tienen una amplia unanimidad en el Pleno. Aquí no puede decir que la oposición boicotea absolutamente nada porque fue aprobado por unanimidad. Solo tienen que ponerse las pilas y hacer los deberes. Y el caso es que no se han hecho los deberes y están generando un perjuicio a todos aquellos vecinos y vecinas que o vienen instalado el ascensor o quieren instalarlo. Entonces, a nosotros nos parece una medida fundamental que además le vamos a exigir a él los presupuestos que esté reflejada. Y luego quería comentar una cosa en relación al acuerdo entre el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III, mediante el cual se le ceden terrenos a la universidad. Primero decir que nosotros no tenemos constancia de este acuerdo. Es decir, que no lo han hecho público, que no se ha facilitado a los concejales y a las concejalas y que por lo tanto tocamos de oído por lo que conocemos de los medios de comunicación y por las declaraciones que unos y otros han ido haciendo. A nosotros esto nos parece lamentable porque nosotros somos gente electa que nos han votado para perseguir, para analizar, para debatir, para conocer este tipo de asuntos que tienen un calado importante. Decir que por lo que dicen los medios de comunicación es que la intención de las autoridades académicas es desarrollar en esta zona la ampliación del campus con actividades docentes centradas en la tecnología y la industria. Creo que vosotros conocéis que ya hay laboratorios en la universidad que ya hay laboratorios en la universidad que no están siendo utilizados porque las comunicaciones no son las correctas. Sabéis que a este polígono solo se puede hacer en uno de los dos sentidos de la carretera M425 y que esto prolonga los trayectos de manera innecesaria desde nuestro punto de vista. Ya planteamos en 2016 que se prolongara la 485 bis, la línea de autobuses y que se mejorara su frecuencia de manera que entrara en el polígono y además pasarse cada menos tiempo, no solo por los estudiantes, también por los trabajadores y por todas aquellas personas que tengan que acceder a este espacio. Tampoco, aunque sería bastante fácil de comunicar, tampoco hay un carril bici ni manera de llegar andando. Aunque sabéis que hay un camino, el problema que tienen los caminos en Leganes es que están llenos de vertidos ilegales. Sabéis que hay un camino que llega hasta la puerta trasera del almacén de Coca-Cola, que esto ya es Legatec, lo que pasa es que el camino, como mostrábamos en los vídeos que publicitamos, el camino está cortado de la cantidad de escombros que hay allí vertidos. Es decir, que tendría que rehabilitar ese espacio tal y como reivindicamos. En cualquier caso, la música no nos parece mal. Que haya acuerdos entre la universidad y el Ayuntamiento de Leganes es razonable, con varios objetivos. Primero, estamos orgullosos y orgullosas de que en Leganes haya una universidad. Creo que es una reivindicación histórica de Leganes. Pero tenemos que, lo que queremos es que se potencie la industrialización del sur de Madrid. Es decir, nos parece acertada la línea si contribuye a que vengan empresas tecnológicas a Leganes y no fomentar más almacenes que generan mucha contaminación y que no crean puestos de trabajo. Entonces, si va en esa línea, nosotros y nosotras estaremos de acuerdo. Cuando leamos los informes que presenta el Ayuntamiento, podremos afinar más nuestro discurso con más conocimiento. Pero, en principio, decir que sí, que efectivamente hay que mejorar las comunicaciones a este polígono, que es imprescindible, que no tiene sentido seguir invirtiendo dinero en un polígono y no hacer la inversión necesaria para que esté bien comunicado y que, a Leganes, además, a nosotros nos gustaría que se especializase productivamente. Ya lo hemos defendido en otras ocasiones. Nos parece que es un error que entre todos los pueblos del sur compitamos por las mismas industrias, que al final lo único que hacemos es abaratar los costes para que se vengan a nuestro pueblo, pero que esta disputa no beneficia a nadie y lo que nosotros perseguimos es que cada pueblo se especialice productivamente para dotar de mayor entidad al sur de Madrid. Y, bueno, ahora responderemos todas las preguntas que plantees. Yo quisiera preguntar, el alcalde el otro día dijo en el debate sobre el Estado de la Ciudad que era necesario, al contrario, a la próxima legislatura, un plan general de ordenación urbana. El Partido Popular ya va en la misma línea, aunque con distintas puntualizaciones, porque dice que está votado la actual del año 2000 y que se había planteado en el caso urbano. ¿Leganés tiene ya alguna postura sobre esto? Todavía no ha decidido la directriz de esta institución. Dale, sí. Nos presentamos a las elecciones con una propuesta clara y concreta, y es que Leganés no necesita seguir extendiéndose, lo que necesita es rehabilitar los barrios. No queremos volver al antiguo modelo de desarrollo que se fundamentaba en el ladrillo. A nosotros lo que nos sorprende es que haya temas importantísimos. No sé, se me ocurre el amianto, ¿verdad? Que se ha comprometido a hacer un informe 27.000 veces para identificar dónde hay amianto en nuestra ciudad. Esto no corre prisa. Sin embargo, cuando hablamos de ladrilleros, pues se ponen al servicio y lo que están intentando es crear un clima de opinión en que la gente piense que Leganés tiene que seguir creciendo de manera irracional. Bueno, para nosotros no es una urgencia. De hecho, vamos a votar en contra de la realización de este informe porque pensamos que hay otros informes que son mucho más importantes y que no entendemos por qué no quiere poner en marcha. El propio Insule podría hacer el informe relacionado con el amianto, que identificase qué lugares en nuestro pueblo hay amianto. Más allá de lo que vemos con nuestros propios ojos, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama la calle. Hoy ha salido en Twitter. Espejo. En la calle Espejo, ¿verdad? Que hay una finca privada, es cierto, pero que el buro lo tiene con placa teuralita, ¿verdad? Y eso lleva ahí 20 años y ninguna autoridad ha señalado esto. Bueno, pues sí, todo lo que os ha preguntado, Chema, y por ahondar un poco más, si os resulta cuanto menos chocante o no es que sospechoso que hace 15 días el alcalde diga, hable de un pegó, y 15 días después vaya a la Administración de Insule un pliego de 76 folios en la parte técnica, en la parte administrativa, 7 en la parte técnica, para, entre otras cosas, hablar de la fijación del techo de población previsto en Meganec por los últimos 15 años, o el modelo de ciudad que lo proponga una empresa externa a través de la empresa del municipio del sur. No. Dale. Evidentemente, pero fundamentalmente es sospechoso cuando alguien con seis concejales y que no tiene mayoría en el Pleno Municipal hurta el debate en Pleno Municipal y lo saca por la puerta de atrás, que es en Insule, pues evidentemente a nosotros nos saltan las alarmas porque entendemos que lo único que está haciendo es huir del derecho administrativo, es decir, huir del control público, del dinero público, para realizar determinadas acciones. Entonces, ya digo que nosotros ahí vamos a ser intransigentes. Leganés no necesita más nuevos desarrollos. Hay algunos que se están desarrollando ahora y nos parecen suficientes. Leganés necesita rehabilitar lo antiguo y consolidar lo nuevo. Hemos construido barrios que luego no tienen dotación de servicios públicos. Esto es lo importante para nuestra ciudad. Y no, bueno, ceder a las presiones de los ladrilleros porque es que de eso estamos hablando en el fondo, ¿verdad? Que hay personas que llevan tiempo sin hacer grandes negocios y, bueno, el alcalde quiere echarles una mano, parece. A nosotros nos gustan los empresarios que vengan a arriesgar su dinero y a potenciar proyectos que mejoren la ciudad. Y nos preocupan aquellos empresarios que solo están vinculados al dinero público y que no saben desarrollar absolutamente ninguna iniciativa que genere riqueza para nuestra ciudad. A propósito de saltarse el control público y el derecho administrativo a otro consejo de administración, si se llega a celebrar, se lleva algo que no ha sido capaz de sacar el gobierno en pleno, que es una subvención para una asociación y que nada tiene que ver con el mundo de la comunicación, pero que el año pasado recibió de LG Medios 8.200 euros. Nadie sabe ni por qué ni para qué. Ustedes también se han gustado también con respecto a esto. Y si habéis recibido la información de los puntos del consejo de LG Medios. Bueno, el consejo de LG Medios está convocado para mañana, pero a día de hoy todavía no tenemos toda la documentación, ni siquiera la documentación que se ha pedido en Junta General de Accionistas la última sesión que se celebró. Bien, pues ya nos hemos posicionado y en las reuniones previas que hemos tenido este consejo de administración, una reunión de trabajo, lo dijimos claramente, no vemos por qué hay que entregar a DOC, a una asociación, por una actividad que realiza tal cantidad de dinero. ¿Cuál es el control que se está realizando por parte de una empresa pública para poder realizar este tipo de subvenciones? Y esto se lo hemos dejado muy claro al presidente de LG Medios, que es en este caso Rubén Bejarano, cuál es la actividad a la que se está dedicando LG Medios. A día de hoy no tenemos ni siquiera una propuesta de proyecto político por la que se rija LG Medios, sino que simplemente está sobreviviendo en esta legislatura, cuando es una empresa pública de comunicación, con lo importante, por lo menos bajo nuestro punto de vista, que es una empresa de comunicación municipal. Bien, pues lo único que están haciendo es pagar facturas y seguir el día a día más o menos como puedan, eso sí, con la promoción del equipo de gobierno en este caso. No vamos a votar a favor del pago de esta subvención que se va a hacer a DOC para una asociación en concreto y además entendemos que hay que tener un debate muy serio sobre cuál es el método de subvenciones de este ayuntamiento en este caso. Os traslado una pregunta hoy a vosotros, ¿cuántas asociaciones en Léganes cobran una subvención de 20.000 euros? Digo porque hay asociaciones muy importantes, hay clubes deportivos muy importantes que mueven a mucha gente. ¿Te refieres al LG Medios? No, no, del Ayuntamiento. Vamos a ver, es que lo del LG Medios es de lo que te hablaba antes, de la puerta de atrás, pero esto fue primero a pleno y se fue rechazado. Sí, sí, pero por movernos en otro terreno, ni siquiera los medios de comunicación, es que esto se presenta como una asociación, no es una empresa. No es una empresa de comunicación. Claro, pero, por ejemplo, ayer estuvimos con las personas de Avanza 3, que hacen una labor imprescindible de inserción laboral para personas con dificultades. No tiene subvención, prácticamente. ¿Y por qué socialmente es más interesante darle 20.000 euros a una asociación que a otra que hace un trabajo de este tipo? No sé, eso por no entrar en otras cosas, que a mí es una asociación que me parece anticientífica, hay determinadas cosas que ellos plantean que no comparto desde ningún punto de vista y que nos parece que va en contra del avance social. Pero vaya, más allá de eso, ¿por qué a esta asociación 20.000 euros y a otras con la labor tan importante que hacen no hay dinero? Pero esto nos lleva a lo que siempre hemos denunciado, que es que en este ayuntamiento las subvenciones se utilizan de manera clientelar. A nosotros lo que nos gustaría es que hubiera unas bases sólidas donde se dijera a qué asociaciones hay que subvencionar y a cuáles no. ¿Y bajo qué criterios? Y que en función de proyectos, de manera técnica, se diera dinero a unas o a otras. Porque esto del dedazo, pues ya sabemos lo que significa y lo que conlleva. Bueno, con el patrón, voy a acabar con esto. ¿Tenéis constancia de que el ayuntamiento le haya encargado a vuestra asociación el vídeo institucional que no ha querido hacer una directora de cine de la vez? ¿Por qué era absolutamente propagandístico, según sus propias palabras? Bueno, constancia no, sospecha sí. A propósito de las fiestas, ha dicho el PP hace un momentito, que se va a ocupar la fase literal, contra el precinto ferial, que la ubicación y la forma de colaborar a la tía poder hacer el precinto ferial, como se hace colaborar a la tía en el arena, porque no se puede llevar a efecto desde el punto de vista técnico. ¿La reordenación del precinto ferial? Ustedes le han mostrado bien, porque dice, ha comentado el portavoz de CRETE que el planteamiento no es nuevo y que los profesionales dicen que no es la manera más adecuada. No sé si hay que los profesionales prefieren. Ni que criterios técnicos. Claro. Que nos cuente los criterios técnicos y luego discutimos. Bueno, el precinto ferial de Getafe, por ejemplo, y el de Forrabala, que son los dos, con distintas estructuras, porque Getafe está en el escenario a un lado, y el de Forrabala, ¿de la web con el escenario en medio? Al Corcón también. Al Corcón igual. Desconozco a qué se refiere. Nosotros estamos planteando reubicar los espacios. O sea, no estamos planteando hacer un nuevo recinto ferial. No, no, no. Estamos hablando de colocarlo de manera distinta para favorecer que la gente se interrelacione. Es que vosotros vais a las casetas. Es que al final, la caseta está al lado de todas las atracciones. Cada una tiene su música y a veces el sonido es insoportable. Ni siquiera puedes tener música en tu propio... Porque se confundiría con todo el ruido. Entonces, a nosotros es que nos parece más que razonable. Eso, por no hablar de que, desde que se tomó la decisión de que solo estamos los partidos políticos y se le vincula de las asociaciones, todos hemos perdido. Porque creo que es mucho más atractivo para la gente venir a un recinto ferial con 20 chiringuitos que no solo con cuatro. Pero es que esto se ha hecho toda la vida así. recordar a la gente a la fiesta, le gusta ir y tomarse una caña allí, otra allí, otra allí e ir haciendo la ronda. Esto es imposible ya porque solo viene la gente vinculada a los partidos políticos que no está mal, pero se podría mejorar bastante y además con muy pocos recursos. Yo planteo que también con respecto a la moción de las fiestas, un punto coincidente con vosotros que es una campaña de prevención de lesiones sexuales y puntos de denuncia. Nosotros hablamos del 8 de ayer con respecto de si hay algún dato objetivo que lleve a que existan esos puntos de denuncia de esa campaña de no las lesiones sexuales o si es una cuestión de prevención que por otro lado va a generar cierta la rueda. Bueno, yo creo que tenemos casos muy concretos y sangrantes que se han visto además visibilizados desde hace un tiempo a esta parte. Estamos hablando no solamente del caso de la manada, no solamente del caso de Nahores, sino de casos muy silenciados que pasan en las fiestas y con el eximente del alcohol parece que no hay agresiones o parece que aquí no ha pasado nada nunca. Estamos hablando de que en todas las fiestas, en todos los pueblos, en todas las situaciones existe la posibilidad, el riesgo y la certeza de que existen agresiones sexuales y lo que estamos hablando es no solamente de puntos de denuncia sino además de puntos de prevención, de saber qué hay que hacer en cada caso, de saber que cuando dices no es no y además de tener la certeza de que la ciudadanía no está desprotegida y en este caso las mujeres no estamos desprotegidas en las fiestas de nuestro propio municipio. Por eso desde hace un año existe un punto violeta en Leganés, existe un punto donde se ha querido reivindicar además este papel de prevención, de denuncia y de acogimiento a todas estas agresiones y además lo que se viene reivindicando es que el ayuntamiento tiene que tener este papel fundamental y protagonista dentro de las fiestas para poder prevenir todo lo que pueda suceder en las fiestas de Leganés. No solamente vale con campañas de visibilización contra la violencia machista que esto está muy bien lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo pero creemos que el ayuntamiento de Leganés siempre va a la cola del movimiento feminista y el movimiento feminista está diciendo claramente que hace falta mucha más prevención hace falta que las instituciones estén mucho más presentes en cuanto a estas cuestiones y por eso venimos a decir que el ayuntamiento de Leganés tiene que tener un papel principal y dotar de todos los medios necesarios para la prevención para poder denunciar y que estos puntos sean visibles no solamente decir que el teléfono de la policía municipal es uno sino que existan canales visibles para poder acceder fácilmente a poder interponer denuncias. Al margen de todas estas expectativas tenéis sobre la calidad que pueden tener las fiestas que están después de darse la compasión bueno el cartel que ya hemos visto anunciado bueno pues independientemente de los gustos musicales y esto es una cosa que creo que hay que empezar a reivindicar no hay ni una sola mujer en ese cartel de fiestas hay que empezar a reivindicar el papel de las artistas las cantantes las cantantes los grupos compuestos mayoritariamente por mujeres y esto es un alegato además a la visibilización de este tipo de fiestas que son muy importantes y que se traigan a grupos que bueno no solamente sean conocidos por la mayor parte del público pero también apostamos uno por la visibilización de las mujeres en estos espacios de las fiestas como artistas y dos artistas locales hay un montón de artistas locales que no ven proyección en Leganés tienen que irse a otro tipo de espacios y creemos que las fiestas de Leganés siempre son un buen escaparate para mostrar los artistas que tienen nuestro municipio que son muchos son muchos grupos y es mucha la gente implicada bueno pues en el mundo cultural de este municipio en cualquier caso bueno todavía no sabemos nada lo que sí podemos adelantar es que sería una grandísima noticia que no haya corridas de toros en este año bueno pues si no hay ninguna pregunta más muchísimas gracias